La muerte es una sombra que silenciosamente se cierne sobre cada paso de nuestras vidas. Es el vínculo común que conecta a todos los seres vivos, sin importar cuán distintos o grandes sean en la vida. En nuestro último aliento, la muerte se revela como la única certeza absoluta, una misteriosa transición hacia lo desconocido. Sin embargo, ¿qué pasa después de la muerte? ¿A dónde va nuestro espíritu? Son misterios que han intrigado a la humanidad durante siglos, provocando profundas reflexiones sobre la existencia y lo desconocido. En este vídeo separamos seis datos sorprendentes sobre la muerte. La información que estamos a punto de presentarles causa miedo, desesperación y pavor al mismo tiempo. Te enfrentarás a una realidad que tal vez has ignorado hasta este momento, sin embargo, permíteme liberarte de esta prisión mental en la que te encuentras ahora. No puedes esconderte de esto, amigo mío. Puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorarla. Escuché esta frase hace algún tiempo y me hizo reflexionar sobre mi vida y espero que provoque en ustedes la misma reacción. ¿Ya sabes, muerte? Este destino aterrador que nos alcanzara a todos en algún momento. No conoce preferencias, no hace distinciones entre reyes y plebios, sabíos y tontos, ricos y pobres. La muerte es el gran igualador, reduciendo todo a la esencia, a la cruda simplicidad de la finitud. Despierta miedo, respeto y una profunda reflexión sobre el significado del camino terrenal. Es el signo de interrogación que desafía la sapiencia humana, obligándonos a enfrentar el enigma ineludible que todos compartimos. Y sin embargo, la muerte no es solo el fin. También es el comienzo de un nuevo capítulo, el portal al más allá. Como portadora de secretos cósmicos, susurra sobre la trascendencia de la materia hacia lo etéreo, sobre la revelación de verdades más allá del alcance de la comprensión humana. La muerte, paradójica y aterradora, es también el catalizador de la vida. Cada latido resuena como una oda efímera, una sinfonía única que cobra significado en la inminencia de su fin. Al enfrentar la incertidumbre de su abrazo final, encontramos la urgencia de vivir plenamente, de abrazar las pasiones y el propósito como una resistencia consciente contra su poder. Es, por tanto, a la sombra de la muerte, donde la luz de la vida brilla con incomparable intensidad. Si bien nos recuerda la fragilidad de la existencia, también nos impulsa a construir legados duraderos, a tejer narrativas inmortales que desafíen su oscuridad. La muerte, esta enigmática entidad, es el lienzo sobre el que cada vida pinta su historia. Y así, ante su presencia inminente, descubrimos no sólo el final, sino el eco eterno de nuestro paso por el universo. Una encuesta realizada por una cadena de televisión de Estados Unidos reveló que alrededor del 80% de la población mundial cree en la existencia de una vida futura, apoyando la idea de que el alma humana es inmortal. Algunos creen que después de la muerte, el alma es liberada y enviada al purgatorio, donde expía sus pecados antes de ascender al cielo. Otros mantienen la creencia en la reencarnación, visualizando la posibilidad de regresar a la tierra en un nuevo cuerpo. También hay quienes creen que descansarán en sus tumbas hasta que Cristo regrese. Sin embargo, toda esta especulación se vuelve innecesaria cuando acudimos a la Biblia, la palabra de Dios que ofrece respuestas a estas preguntas universales. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal, dale me gusta al video y activa la campana para recibir notificaciones de nuevos videos. El primer hecho a considerar es que los muertos no pueden establecer contacto con los vivos, desmitificando una creencia muy extendida. En diferentes culturas y religiones, prevalece la idea de que los fallecidos siguen ejerciendo influencia en la vida de los vivos y pueden revelar información oculta. Un ejemplo notorio de esta concepción está representado en la película Al otro lado de la vida. Sin embargo, esta perspectiva no está alineada con lo que nos revela la palabra de Dios. El libro de Eclesiastes, en el capítulo 9, aclara que los que están entre los vivos tienen esperanza, pues incluso un perro vivo es considerado mejor que un león muerto. Esto se debe a que los vivos saben que van a morir, pero los muertos no saben nada. Para ellos ya no hay recompensa, y ya no hay más recuerdo de ellos. El amor, el odio y la envidia que han experimentado durante mucho tiempo ya no tendrán importancia en nada de lo que suceda bajo el sol. Vea lo que dice la Biblia. Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tendrán recompensa, sino que su memoria es olvidada. Todo lo que tengas que hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en en la tumba, ¿a dónde vas? No hay trabajo, ni plan, ni conocimiento, ni sabiduría alguna. Esto enfatiza que después de la muerte no hay influencia en la tierra, y por lo tanto, el difunto no puede acceder a los vivos ni influir en ellos. La reconfortante posibilidad de escuchar palabras de consuelo desde más allá de la tumba contrasta con la advertencia bíblica de que incluso esas experiencias pueden ser engañosas. Las escrituras con su profundidad espiritual resaltan la astuta habilidad de Satanás para disfrazarse de ángel de luz. Esta metáfora resuena como un recordatorio de que no todas las presencias aparentemente celestiales son genuinas. El enemigo arquitecto de la ilusión puede manipular estas experiencias para desviar los corazones de los caminos del Señor, reemplazando la verdad por un espejismo atractivo. Además, Jesús ilustró en la parábola de Lázaro y el hombre rico que existe un gran abismo entre los vivos y los muertos, lo que hace imposible el contacto mutuo. En esta extraordinaria historia, nos enfrentamos a la realidad de un profundo abismo que separa a los que están vivos de los que ya partieron hacia la eternidad. Al tejer esta narrativa, Jesús pinta un cuadro simbólico y vívido de la otra vida. Lázaro, un mendigo sufriente, y el hombre rico, un hombre rico, compartían el mismo plano terrenal, pero después de la muerte, sus realidades divergieron drásticamente. El abismo entre ellos, revelado en la narrativa, trasciende la mera geografía espiritual e ilustra una barrera insuperable. La parábola destaca que, después de la muerte, no hay puente que una a los vivos con los muertos. El gran golfo simboliza no solo la separación física, sino también la diferencia fundamental en el estado espiritual entre aquellos que eligieron seguir el camino de la rectitud y aquellos que descuidaron la rectitud en la vida. Jesús, al compartir esta parábola, no solo proporciona una visión de la realidad del más allá, sino que también enfatiza la importancia de las decisiones tomadas durante la existencia terrenal. La historia de Lázaro y el rico sirve como un llamado a la reflexión sobre las prioridades y acciones que configuran nuestro destino eterno. El segundo aspecto a considerar es que, después de la muerte, nuestro espíritu regresa a Dios. No es raro encontrarnos con narrativas y relatos ficticios de espíritus que deambulan por el mundo, ya sea cuidando a los vivos o provocando terror y miedo. También es común encontrar historias en libros y novelas sobre almas que reencarnan en otros cuerpos para continuar su viaje por la tierra. Sin embargo, la Biblia asegura que cuando morimos, nuestro cuerpo vuelve al polvo, como estaba en el principio, y nuestro espíritu regresa a Dios. Como está escrito en el libro de Eclesiastes 12, 7 que dice, Y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Este pasaje sugiere la dualidad entre el cuerpo que regresa a la tierra, que simboliza la mortalidad, y el espíritu que regresa a Dios. Un dato fascinante a tener en cuenta es que cuando Jesús regrese, seremos transformados y estaremos con Él en nuestros propios cuerpos. Podremos tocar y reconocer a las personas que queremos, además de alimentarnos. Seremos personas reales y no espíritus incorpóreos que vagan por el mundo. Esto se evidencia claramente en el capítulo 24 de Lucas, donde la Biblia informa que, después de la resurrección, Jesús apareció entre los discípulos. Al verlo, se sorprendieron, pensando que estaban ante un espíritu, que yo tengo. Para disipar sus dudas, les mostró las manos y, para comprobar su realidad, pidió algo de comer, recibiendo un trozo de pescado asado que consumió en su presencia. El tercer punto a considerar es que cuando un cristiano muere, su alma va directamente a la presencia de Jesús. Si ya le diste tu vida a Jesús y lo aceptaste como tu Salvador, tu alma estará con Cristo en el momento de la muerte. Esta promesa la hizo Cristo al ladrón crucificado a su lado cuando afirmó, hoy estarás conmigo en el paraíso. En la Biblia, las expresiones paraíso y seno de Abraham, mencionadas en Lucas 16, 22, eran utilizadas por los judíos para simbolizar el estado de felicidad y descanso que experimentarían los fieles después de la muerte. En este pasaje, Jesús afirma que este estado está a su lado. En el libro de los hechos se cuenta que poco antes de la muerte de Esteban, vio a Jesús de pie en el cielo a la diestra de Dios dispuesto a recibirlo mientras lo apedreaban. Esteban gritó, Señor Jesús, recibe mi espíritu, indicando que en el momento en que dejó su cuerpo, su espíritu entró en la presencia de Jesús. El apóstol Pablo tampoco tuvo miedo al final de su vida mientras esperaba el arresto y la muerte. por el contrario, deseaba estar con Jesús, expresando su deseo de partir y estar con Cristo, demostrando su certeza de que en el momento de la muerte, su espíritu acudiría inmediatamente a la presencia de Cristo. Estos ejemplos revelan que, para el cristiano, la muerte significa estar inmediatamente en presencia de Jesús. El cuarto punto a considerar es que el cuerpo de los cristianos duerme después de la muerte. El término dormir en la Biblia tiene dos significados diferentes. El primero se refiere al periodo de descanso diario que todos experimentamos, mientras que el segundo trata de la muerte del cuerpo, como fue el caso de Lázaro, quien fue resucitado por Jesús cuatro días después de su muerte. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, leemos sobre la muerte de Lázaro, y Jesús dijo que nuestro amigo Lázaro se durmió. Los discípulos lo malinterpretaron pensando que se refería a un simple sueño, pero Jesús aclaró que se refería a la muerte. Es importante señalar que, en la Biblia, la palabra dormir se aplica exclusivamente a los cristianos. En el capítulo 4 de Tesalonicenses encontramos el siguiente pasaje. Hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Dios, por medio de Jesús, traerá consigo a los que durmieron en él. Aquí, los cuerpos de los fieles se describen simbólicamente como durmientes, lenguaje común en el Nuevo Testamento para referirse a los cuerpos de aquellos que fallecieron antes del regreso de Jesús, no al espíritu ni al alma. Esto lo confirma el versículo 52 del capítulo 27 de Mateo, que menciona que durante la crucifixión se abrieron los sepulcros y los cuerpos de muchos santos dormidos resucitaron. El quinto punto que quiero abordar es que los cuerpos de los cristianos despertarán con el regreso de Jesús. Quizás se pregunte por qué nuestros cuerpos físicos duermen y si algún día despertarán. Según la Biblia, sí. En Corintios, capítulo 15, está escrito que después del sonido de la última trompeta al final de los tiempos, los cuerpos físicos de todos los cristianos que un día murieron serán resucitarán, se transformarán y se volverán incorruptibles. Viviremos con Cristo y gobernaremos con Él en su reino aquí en la tierra. Permítanme leer lo que escribió el apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Para la trompeta sonará los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorruptibilidad y lo mortal se vista de inmortalidad. Entonces, se cumplirá la palabra que está escrita la muerte fue devorada por la victoria, Amén. Entonces, independientemente de si el cuerpo fue enterrado en un cementerio, incinerado con las cenizas esparcidas, devorado por un animal o simplemente desaparecido, cuando suene la trompeta, todas las partículas del cuerpo serán reunidas y presentadas al Señor. En ese momento, los cuerpos resucitados se encontrarán con los que estaban vivos cuando Jesús regresó, y todos tendremos cuerpos glorificados similares al de Jesús. Es natural tener dudas y temores sobre la muerte, especialmente porque no estamos seguros de qué nos sucederá cuando nuestro viaje por la tierra llegue a su fin. Sin embargo, la palabra de Dios es clara y nos consuela en este momento. La muerte inevitable no es el final. Jesús murió y resucitó para que todo aquel que crea en Él pueda tener vida eterna, donde no habrá más muerte, dolor ni sufrimiento. Por tanto, confiad en la promesa que Cristo nos hace, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque muera, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. En estas declaraciones, Jesús se presenta como fuente última de la resurrección y de la vida misma. Trasciende la noción convencional de mortalidad y ofrece una perspectiva divina sobre la existencia más allá del ciclo natural de vida y muerte. Al declarar yo soy, no sólo habla de un concepto abstracto, sino que se identifica directamente con el poder divino sobre la vida y la muerte. La promesa contenida en estos versículos es profundamente reconfortante para ti y para mí que creemos en Jesús. Aquellos que, como nosotros, ponen su fe en Jesús, tienen la seguridad de que, incluso ante la inevitabilidad de la muerte física, existe una promesa de vida eterna. Esta vida no es simplemente una continuación de la existencia terrenal, sino más bien una resurrección a una plenitud de vida que sobrepasa los límites del entendimiento humano. La dualidad expresada por Jesús, los que creen en mí aunque mueran, vivirán, y los que viven y creen en mí no morirán eternamente, cubre no sólo el aspecto físico, sino también el espiritual. Ofrece una visión de trascendencia que va más allá del ciclo de la muerte, apuntando a una realidad espiritual en la que la vida se extiende hasta la eternidad. Estas palabras de Jesús no sólo brindan consuelo ante el inevitable fin de la vida terrenal, sino que también desafían la comprensión convencional de la muerte. nos invitan a contemplar la vida eterna y a confiar en la promesa de resurrección que emana del mismo Hijo de Dios. En el centro de estas palabras está la oferta de una vida que no está limitada por los límites de la muerte, sino que se extiende más allá de la presencia divina, de Aquel que es la resurrección y la vida. El sexto hecho que pone de relieve la complejidad y profundidad de la experiencia humana ante la muerte es la importancia que se atribuye a la oración por quienes ya partieron. La oración no es sólo una expresión de duelo, sino una conexión espiritual que trasciende los límites de la vida terrenal. La práctica de orar por los difuntos representa un acto de amor continuo, un puente entre los vivos y los que ahora habitan el reino eterno. Al elevar sus palabras en oración, los que quedan expresan un deseo ardiente por la paz espiritual del alma que dijo adiós a la vida. La importancia de la oración trasciende el simple acto de pedir favores divinos. Ella es un eco de compasión que perdura, un testimonio de fe en la continuidad de la existencia más allá de la mortalidad. La oración proporciona un canal para el consuelo espiritual, un medio por el cual los vivos buscan aliviar cualquier malestar que pueda persistir después de la muerte. La oración sirve como una expresión continua de amor y reverencia, una forma de mantener viva la memoria de aquellos que han fallecido. Trasciende las barreras de la finitud, ofreciendo consuelo a los que cuidaron y, al mismo tiempo, enviando deseos de paz y tranquilidad al Masalá. La importancia de la oración por los que han partido es un reflejo de la esperanza humana de que, incluso más allá de la vida, las almas sigan siendo tocadas por la piedad y el cariño de los que permanecen en el camino terrenal. ¿Cree usted esto? ¿Ya has decidido unirte a Jesús? No solo desde fuera, sino con el cuerpo y el alma. ¿Cómo es tu práctica religiosa? ¿Cómo es tu fe en nuestro Salvador? Es importante que reflexiones sobre estas cuestiones. Si quieres dejar un comentario, te lo agradecería mucho. Siempre es bueno ver a la gente compartir sus experiencias con Jesús. Si te gustó el vídeo, compártelo con un amigo y suscríbete al canal. Que Dios los bendiga hasta el próximo vídeo.